Ya tengo mi pase asegurado a la final de copas. Esta es sacando a las 36 mejores atletas del mundo de las cuatro competencias que ya se hicieron, de las cuatro copas del mundo. Y solamente el primer lugar tiene su primera plaza a nivel global para Juegos Olímpicos. En esta competencia se va a hacer dos veces equitación en la semifinal y en la final. Entonces necesitamos que todo se nos alinee para que todo salga y resulte bien, porque los que no saben mucho del pentatlón, el caballo es sorteado. Tenemos 20 minutos para conocerlo y hacer la pista. Ya son 12 obstáculos. La verdad es que a veces hay caballos que son muy buenos, pero que simplemente no están en su día como cualquier otro ser vivo. Y las cosas al final no se conectan. Pero esperemos que todo se alinee y que se nos dé la oportunidad de poder clasificar. Esta próxima competencia va a ser el 31 de mayo, la final de copas. Así es, va a ser el 31 de mayo en Turquía. La primera vez es que la página de 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 la página de